Música Robert Paria, él, permítame presentarlo primero, él viene ¿por qué universidad? Universidad Actualmente estoy acá en la uni participando pero aún no Antuar de Bélgica, en Bélgica, él es estudiante, bachiller en física de la UNE, máster en ingeniería nuclear de la Universidad Nacional de Ingeniería ha hecho postdoctorado en física también, lleva los pasos del doctor Montoya creo y él está, ha cogido una beca o va a hacer su pasantía allá en Bélgica No, ya hice mi doctorado Ha hecho su doctorado en Bélgica En Bélgica y después un año en postdoctorado en Francia En Bélgica ha hecho su doctorado y postdoctorado en Francia A ver, mejor cuéntenlo usted primero, cómo, no pues, quieren saber cómo se hizo el estudiante universitario peruano como hizo para viajar, ¿correcto? Por favor Antes o de Antes Antes, ahorita la gente está movida Un aplauso hay que motivarlo Gracias ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes con todos Primero, agradecer a los organizadores del EIC 2018, invierno, por invitarme y aceptar mi trabajo Ok, en realidad, yo estudié, hice mi bachillerato en la Universidad Nacional de Ingeniería Bueno, pues, sí, por cinco años Después de eso hice mi maestría también en la Uni, que tenía un convenio con el IPEN En ciencias, pero mencioné en energía nuclear Y para esa época, un profesor de Bélgica vino a dictarnos un curso de microscopía electrónica a la Uni por una semana Fue bastante interesante Y cuando terminamos la maestría, nos invitaron, bueno, invitaron a dos compañeros Para hacer una maestría en Bélgica Entonces, ellos hicieron maestría en Bélgica En realidad, terminaron su maestría allá Y luego les ofrecieron para que hagan un doctorado allá en Bélgica A dos compañeros que estudiaron antes que yo Entonces, ellos estaban haciendo su doctorado, pero hicieron un buen trabajo Entonces, querían estudiantes, otros estudiantes que vayan también a seguir doctorado allá en Bélgica Y justo yo y otro compañero más Fuimos por un pasantía por tres meses primero, un año antes Ahí nos dieron un trabajo de corto tiempo por tres meses Y después de eso regresamos a Perú Estuvimos por un año Y después de un año nos invitaron a hacer un doctorado Entonces, en 2013, en marzo exactamente, empecé mi doctorado en Bélgica Bueno, dura cuatro años Y en doctorado básicamente se hace investigación Ya no se llevan cursos Pero, como te digo, a veces los profesores siempre buscan alumnos que no se rindan fácil Hace muchos que a veces en el transcurso del doctorado se rinden y a veces abandonan A veces pasa acá en pregrado, abandonamos mucho, ¿no? A veces parecido, ya también pasa Pero, entonces, hice mi doctorado el año pasado Lo terminé, básicamente en microscopía electrónica de transmisión Estudié unos materiales que llaman perrosquitas Que ahorita les voy a hablar un poco Y terminando el siguiente año Bueno, regresé terminando mi doctorado a Perú Y después, justamente, encontré un postdoctorado en Francia En la Universidad de Marsella Y justo hace dos meses atrás regresé a Perú Espero, si por acá encuentro un trabajo De repente, me quedo, quizá, por bastante tiempo Así es que, en realidad, si ustedes quieren salir afuera Es poco tratar de contactarse primero con profesores De repente, tus profesores conocen a otros profesores afuera Contactarse Pero es mejor que acá en Perú ya estén haciendo algo de investigación Eso les sirve mucho Porque ellos, cuando envían tu CV, lo primero que ven es Si has hecho algo de investigación Si has publicado Si has publicado es bastante Usa un punto a favor Es bastante Y si no, si estás participando en un grupo de investigación Eso también te ayuda mucho Porque a veces Los profesores quieren que gente que más o menos esté ahí Que tenga ese espíritu de investigar De aprender nuevas cosas Entonces, bueno, y en todo el mundo Para doctorantes es un poco más fácil Porque, más fácil, entre comillas Porque, bueno, los doctorantes trabajan mucho con lo que llaman proyectos Y prácticamente de los proyectos salen para que te paguen Si es que ha sido aceptado por la universidad allá Y con eso te da un sueldo mensual Y con eso te mantienes, ¿no? Si ya tienes familia, todo, también puedes ir Pero de repente es un poco más complicado Pero no es imposible Así es que yo creo que no es tarde para empezar O para tentar afuera Si es que desean salir afuera Recomendación, un poco buscar No siempre trata de contactarse con gente de afuera O de repente, si estás interesado Ir a un sitio Entrar en la página web de la universidad Buscar profesores Y de repente enviar un correo Diciendo que ¿Cómo haría para hacer estudios allá? Y por lo general, a veces te van a pedir De repente, tú se ve Porque la gente envía mucho Los profesores de allá Reciben muchos correos Todos los días, todo el tiempo Entonces, es un poco Interesarte tú mismo Que ellos te busquen Sino que un poco tú mismo Tienes que tratar de buscarte Bueno, eso sería un poco Ahora sí Ahora Vemos Vemos que no es fácil Aló Vemos que no es fácil Pero no es imposible Correcto Y estas pasantías Esos trabajos Esos maestrías No son difíciles Vemos la mayoría La mayoría La mitad de los depositores Que han estado acá Son nacionales Son peruanos Que han estado haciendo su pasantía Han estado haciendo su maestría Y doctorado En otros países Bueno Robert ¿Qué nos vas a traer? Nos vas a traer el tema Bueno En realidad te envié en español Y en inglés La empresa en inglés Pero ahorita la voy a explicar Correcto ¿Con esto se me dé? Sí, por favor ¿Ya está la presentación? Ahí está Ok, gracias Ok Buenas tardes con todos Bueno En esta parte Les voy a hablar un poco De mi tesis doctoral Que hice El título Está en inglés Pero más o menos La traducción sería Caracterización estructural De perusquitas triples Y sistemas relacionados Por microscopio electrónica Transmisión ¿Correcto? Bueno Más o menos Esto va a ser Digamos He dividido en dos partes Mi presentación En la primera parte Básicamente les voy a hablar De conceptos básicos De que es perusquitas Que tipos existen Y ordenamientos Después Luego les hablaré un poco De Otras estructuras Que se parecen mucho A estos materiales Luego les mencionaré También un poco Acerca de propiedades magnéticas De los perusquitas En especial De Relaxores Ferroeléctricos Y ferromagnéticos Al final Terminaré un poco Hablando del efecto Jan Teller Que es muy común Encontrar este tipo De materiales Y en la segunda parte Les voy a presentar Un poco Mi investigación Que es parte De mi tesis En realidad Les voy a hablar Solo de tres Tres tipos de materiales Que escogió Un poco Para que más o menos Se den cuenta Cómo se puede hacer Algo de investigación Y en realidad He hecho mucho Mucho más Y finalmente Terminé con algunas conclusiones Es un poco lento Ya Ok Perusquitas Son materiales Que tienen estructura En este caso Tenemos un cubo Esa sería La celda unitaria Los perusquitas Básicamente Se caracterizan Porque En el vértice En el vértice De ese cubo Se coloca Un tipo de cationes Llamados tipo A En el centro De ese cubo Se coloca Un tipo de cationes Llamado tipo B Y en el centro De las caras Se colocan Aniones De tipo A Entonces Si ustedes Juntan Esos Seis Aniones Que están Indicados En azul Justamente Van a encontrar Una Estructura Que se llama Octahidral Es un octahidro Octahidro Que es típico De estos materiales Más adelante Vamos a ver Que tan importante Es Bueno La fórmula química General de sus materiales Es ABX3 Donde A y B Son cationes Y X es anión ¿Correcto? Como Que tipo de materiales Se puede colocar En cada posición Bueno Para ello Les muestro Acá la tabla periódica En la posición A Se puede colocar Metales alcalinos O metales Alcalinos Térreos O también Algunas cosas Algunas veces Se coloca Lantándidos También Y en la posición B Se coloca Metales de transición En X En la posición X En muchos de los casos Es oxígeno Pero sin embargo Existen Otros Se puede colocar Otro tipo de anión Como es el caso De flúor Cloro Bromo O yodo Hoy en día Es muy popular Hablar de Peroxquitas híbridas Que es muy común Para celdas solares Y para aplicaciones Fotovoltaicas ¿Qué exactamente Son peroxquitas híbridas? Básicamente En la posición A Colocan Materiales Orgánicos Y es justamente Más o menos En la posición A Se puede colocar Más de un átomo En el B Igual Entonces Cada vez que colocas Si colocas dos átomos Se le llaman Peroxquitas dobles Si colocas tres Se le llaman Peroxquitas triples Y así sucesivamente ¿Correcto? Obviamente Que cada vez Se hace mucho más complejo Porque existen Varios tipos de átomos Estos materiales Presentan Tres tipos de ordenamiento Básicamente Roxal Columnar Y laminar Muchos de los peroxquitas En este caso Vamos a hablar un poco De peroxquitas triples Presentan Ordenamiento Roxal Si ustedes observan Existen octahidros Alternancia Entre octahidros De tipo azul Y tipo rojo ¿Correcto? Ese es típico En esas estructuras Bueno Existen otros materiales Que llaman Que tienen Estructura tipo bronce Básicamente Es más En la fórmula Que les muestro En la parte superior Si ustedes observan En la posición Del catión A Se tiene un X Eso significa Que tenemos deficiencia En el catión X Y eso Es típico En estos materiales ¿Correcto? Es casi similar A la estructura De peroxquitas Pero con deficiencia En el catión A Como Si ustedes observan En la parte izquierda Tenemos la estructura A lo largo De 1,0,0 Es del óxido De renio Si ustedes observan Tienes ¿Se puede alumbrar? Se puede Disculpe ¿Se puede prender? ¿Tiene luz? Sí Si ustedes observan Acá Estos son Se llaman túneles Serían tetragonales Todos son simétricos Si ustedes rotan 45 grados Van a encontrar Estructuras de este tipo Si ustedes observan Acá Ustedes ahora tienen Túneles pentagonales Trigonales Y tetragonales ¿Dónde estás? Bueno Debería haber tetragonales Por ejemplo acá ¿Correcto? Bueno Ahorita les voy a presentar Qué propiedades presentan Perovskitas Presentan muchas propiedades Pero solo acá Les voy a hablar Algo de propiedades magnéticas Son básicamente De tres propiedades magnéticas El principio Porque matemáticamente Es bastante Bastante complicado Materiales Ferromagnéticos Creo que todos Nosotros tenemos idea Que es un material Ferromagnético Desde que estamos Hablando de perovskitas Hemos dicho Que en la posición B En la posición Del catión B Se colocan Metales transición Y los metales transición Se caracterizan Por tener Electrones No apareados ¿Correcto? Y eso Da esa propiedad magnética A los materiales Básicamente El material Ferromagnético Es alineamiento Del momento Spin ¿Sí? Correcto Y material Relaxones Ferromagnéticos Son La mayor parte Es antiferromagnética Sin embargo Se encuentra En pequeñas regiones Que le llaman Regiones nanomagnéticas Que son Que cambian La propiedad Drásticamente Del material ¿Sí? Más adelante Vamos a ver Un poco Como Vamos a ver Un paralelismo Con otro tipo De relaxores Y el spin glass Básicamente Es el ordenamiento Aleatorio De los espines De los momentos Magnéticos Espines ¿Estamos? Esa es la idea Básica Como les dije Al inicio Es un poco Complicado Matemáticamente ¿Qué son Relaxores Ferroeléctricos Se conocen Bueno Desde tiempo Ha sido muy estudiado Estos materiales Presentan Alto Permeabilidad Eléctrica Y Dentro de ellos Se encuentran Regiones Nanopolares Son regiones Pequeñitas Que cambian Las propiedades Eléctricas Si Y si ustedes Observan Acá Este material Fue el primer Material Ferroeléctrico Es el Si usted Plomo Manganesio Nioyo Creo Pero básicamente Acá tienen Un diagrama En el diagrama La mayor parte De este material Es No polar Le llaman COR Es la región Ordenado De carga Y existen Esas regiones En verde Que son Chiquititas Que son Regiones Nanopolares Si Esa polaridad En Pequeñas Regiones Eso cambia Drásticamente Las propiedades Eléctricas De esos materiales Existe una teoría Que es De Vogel-Fulcher Es más o menos Han podido estimar El radio De esos materiales Como se comportó Con la temperatura ¿Está bien? Pero Lo más interesante En estos materiales Es que Estas gráficas Si ustedes observan Tenemos temperatura En función de Premiabilidad eléctrica Es la parte superior Es la parte real Y la parte inferior Es la parte imaginaria ¿Está bien? Pero El máximo De estas funciones Varían en función De frecuencia Es característico De estos materiales Ahora En los materiales Ferromagnéticos Se espera Un similar comportamiento Entonces Ellos presentan Este tipo de materiales Presentan Alta susceptibilidad magnética También existen regiones Que le llaman Regiones nanomagnéticas Y sus aplicaciones Pueden ver en cada uno de ellos En este caso En nueva generación De dispositivos electrónicos El primer material Relación ferromagnético Que se encontró Esto de acá Este material es Antiferromagnético Sin embargo Cuando ellos Doparon Con cromo Con Este justamente Con esta concentración Encontraron Regiones Bien pequeñitas Que Que tenían Propiedades magnéticas En realidad Tienen ferromagnéticos Metálicos ¿Está bien? Igual se puede La dinámica De esos pequeños Regiones Se puede explicar Con esta teoría Pero más adelante El grupo Del profesor Badel Es Profesor de Oxford Ellos en realidad Estudiaron este material Que es un Perovskita triple Triple perovskita Este material Si ustedes observan Acá Tiene temperatura En función De susceptibilidad magnética ¿Correcto? Si ustedes observan El máximo De cada curva Cambia en función De frecuencia ¿Estamos? Entonces eso es típico De estos materiales También Cambian De acuerdo a la frecuencia El máximo De cada De cada función Ellos Bueno En realidad Estudiaron Este material También por Microscopia Electrónica De transmisión Y encontraron Regiones De esas regiones Pequeñitas Estaban enriquecidos Con antimonio Y eso Daba Esa propiedad ¿Correcto? Bueno Ok Ahora les voy a hablar Del efecto De Jan Teller Que exactamente es Como estamos hablando De metales de transición Los metales de transición Si es que no Si es que no actúa El campo cristalino Si es que no actúa El campo cristalino Y no actúa Y si no se presenta Este fenómeno Llamado Jan Teller Entonces vamos a tener Niveles de energía Cinco veces degenerada ¿Correcto? Porque recorren Que De tipo 3D Si es que empieza A actuar El campo cristalino Este Degeneración Se levanta Una con energía EG Uno de estado De energía EG Doblemente degenerado Y el otro De energía Menor de energía Pero Triplemente degenerada Bueno Esto en realidad Son notaciones Tienen que ver mucho Con teoría de grupos Pero ahorita Es básicamente Una idea Más o menos Para simbolizar No más ¿Correcto? Ahora Cuando se presentan Estos fenómenos Jan Teller Y Jan Teller Básicamente Son para ciertos Cationes Metales de transición No para todos Cationes Se pueden presentar Estos fenómenos Más adelante Vamos a ver Cromo Cromo tiene varios cationes Y el cromo Más o menos Da este Este fenómeno Debería Producir Ahora Cuando ya actúa Este fenómeno Básicamente Se levanta La degeneración De nuevo De este estado Que era doblemente Degenerado Ahora tienes Dos estados Con una energía Una de menor energía Otra de mayor energía Y abajo Tienes dos estados De energía También Una que ya no es Degenerada Pero el otro Sigue siendo Degenerada Recuerden que acá Había tres veces Degenerada ¿Estamos? Bueno ¿Cómo se ve exactamente? Si ustedes Al inicio Se percataron Tenemos octahidral Esta octahidral Solo actúa El campo cristalino Van a ver Simétrico Un octahidral Pero si ya aparece Este fenómeno Ya en Teller Ya no van a ver Esto como octahidras No van a ver tetragidras Elongados ¿Sí? A lo largo Del eje axial Bueno Eso sería Más o menos Un poco La teoría Para esta parte Ya les comenté De esto Ahora sí Un poco Les paso A hablar un poco De mi trabajo Les voy a presentar Cómo se resolvió La estructura cristalina De este material Existen muchos métodos Pero nosotros Hicimos por un método Particular Y luego les hablaré De dos materiales más De este Perovskita Que al inicio Se pensó Que era Relaxor ferromagnético Y del otro material Donde se buscaba La distorsión Yantela Bueno Ahora sí Voy a hablarles Más Microscopia Electroelectromisión Estos materiales En realidad Habían sido estudiados Mucho Por muchos autores Con diferentes técnicas Básicamente Por difracción De rayos X Y por una técnica Que le llaman ¿Cómo le llaman? Me olvidé El nombre Hay una técnica Que también estudian mucho Pero Ellos cuando estudiaron No pudieron Refinar la estructura De estos materiales ¿Por qué? Porque estos materiales Presentan bastante Twinning Bastante Si ustedes observan Acá Reflexiones Bien pequeñitas Bien pegaditas Y eso hace Que no sea Muy claro El cual es El grupo espacial Correcto Para este material Acá les presento Estos son Difracción Patrones Difracción De electrones De área selecta Correcta Esos básicamente A lo largo De diferentes Ejes de zona Bueno De estos patrones Lo que se puede sacar Es básicamente Dos tipos de información Uno De la simetría De tu material Y el otro El parámetro Red Que tiene tu material Pero el parámetro De red Ya había sido Calculado Por difracción De rayos X Por otros autores Por nosotros también Con difracción De electrones Pudimos comprobar Que es correcto Y Les decía Que Cuando tú tienes Estos patrones Estos te dan Condiciones De reflexión Le llamo Estas condiciones Se puede Encontrar A partir de esos patrones ¿Sí? Pero en esta parte Les he remarcado Con rojo Porque Aparentemente Esta condición No se cumple Si ustedes Observan En 1, 0, 0 Acá tiene Una reflexión Pequeñita Si ustedes Observan Acá ¿Sí? Y eso Pareciera Que rompe La simetría Porque Si ustedes Observan En 1, 0, 0 Deberían tener Solo reflexiones Pares Acá Aparecen impares Entonces Se hizo simulación De estos materiales Y al final Encontramos Que en realidad Se simuló Estos materiales Y en realidad Este patrón No es puro Sino que está mezclado Con otro Eje de zona En este caso Es 1, 0 ¿Sí? Entonces En realidad Esta condición Si se cumple Solo que No se observa Porque No podemos No tenemos Un patrón De infracción 1, 0, 0 ¿Correcto? Y eso Al final Eso nos dice Que El El Grupo espacial Correcto Para este material Era el Pbam Y esta Ordorrómbica ¿Sí? Eso Más o menos Es información Se puede sacar De estos datos Luego Ahora Nosotros Queremos Encontrar Las posiciones Atómicas De los Átomos ¿Está bien? ¿Qué hicimos? Hicimos Tres tipos De experimentos Con Microscopía Electrónica De transmisión Una de ellas Que es Que es llamada Microscopía Electrónica De transmisión Y de barrido De campo oscuro Anular De alto ángulo O En inglés Lo voy a encontrar Así como HADF Stem Acá Les he remarcado La celda unitaria Esta celda unitaria En esa celda unitaria Ustedes ven Ustedes Si ustedes Observan Tienen Dos Como se dice Columnas De varias Intensidades Uno más brillante Otro más Oscuras ¿Correcto? En estos materiales Se caracterizan Porque esa intensidad Es Proporcional Al promedio Del número atómico De la columna En esa columna atómica ¿Ok? Bueno De esto Se puede sacar Información En 2D De la posición Atómica de potasio Ni obvio ¿Estamos? Sin embargo Sabemos Que existe Oxígeno En el material Y esta técnica No detecta oxígeno ¿Qué se hace? Se hace otro tipo De experimento Que se llaman ABF Stem Es Básicamente Es Microscopía Electrónica De transmisión De barrido De campo brillante Anular Ok Bueno Como les decía Esta técnica Si es sensible A átomos pesados Y átomos livianos Y acá Se puede Se puede observar La posición atómica De potasio Ni obvio Y oxígeno ¿Correcto? Además Sabemos Que el Grupo espacial Del Compuesto Es PBM Eso significa Que tenemos Planos Espejo Perpendicular A eje Z Eso nos permite Colocar átomos Solo en Planos Z0 Y Z1 Medio Acá Más o menos Viendo otro tipo De estructuras Colocamos Estos átomos El oxígeno En esta posición Y el potasio En esa posición Ahora tenemos Ahora tenemos En 3D El modelo ¿Correcto? Sabemos Que existen Octahedrals Pero cuando Estos octahedrals La distancia De enlace No es tan optimizada ¿Qué se hace? Se optimiza Existe una técnica Que les he puesto En inglés Porque En la traducción En español Un poquito raro Es un algoritmo Que sirve Para calcular Para optimizar Distancias De enlace En este caso Bueno Se hizo todo Digamos Todos esos Refinamientos Al final Se pudo encontrar Una estructura De este tipo ¿Correcto? Ya optimizadas Las distancias De enlace No sé si se puede Bueno En realidad Si se puede Es un video Esto No sé si se puede Es un video Ya Más o menos Se ve así La estructura En 3D ¿Correcto? Bueno Pareciera que Ya habíamos terminado Pero no En realidad no Porque Si en el modelo Más o menos El modelo Nos arrojaba Esta fórmula química Y Si ustedes hacen La razón Entre potasio Y niobio Tantal No van a encontrar Más o menos El 0346 Y cuando hicimos El experimento De IDX Que es una técnica Espectroscópica De dispersión De energía De rayos X Encontramos otra Composición Que era menor Entonces ¿Qué había pasado? Lo que pasa Que al inicio Habíamos considerado Había estado Omitiendo varias cosas ¿Estamos? Revisamos de nuevo Las imágenes De HADF Y HBF Y hicimos Otro experimento Que se llama IDX Sistema Alta resolución En realidad Si pudimos Encontrar En algunas partes Que Es Que había Potasio Que al inicio Habíamos omitido Si ustedes observan Acá Claro Que el potasio Es bien bajo Por eso Que pareciera Que no existe Nada Ahí ¿Estamos? Bueno Se hizo Todas esas correcciones Ahora Además Este material Es muy sensible A las de electrones Es difícil De hacer Este tipo De experimentos Pero Si tratamos De un poco Otra vez Hicimos Todas esas consideraciones En vez De En posición De niobio También existía Tántalo Hicimos También Todas esas Correcciones Hicimos De nuevo Toda la optimización Y al final Obtuvimos Este modelo Este es el modelo Para este material Y la fórmula química Final del material Era esto de acá No era el inicio Que les mostré Este modelo Fue validado Por nuestros colaboradores Que ellos Refinaron En tratar Refinar El material Pero por difracción De neutrones Y también Llegaron A la misma Conclusión ¿Estamos? Ahora Les voy a hablar De este material Este material Es un triple Peroxquita Y había sido estudiado Por dos autores Ellos dos Concluyeron Que el material Es antiferromagnético Y presenta Fase tetragonal Con este grupo Espacial Y4 Slash M Nuestros colaboradores Hicieron difracción De rayos X Y se percataron Que en realidad Algunos picos De ese Espectro No estaban De acuerdo A esta fase Tetragonal Entonces Hicimos de nuevo Estudios Por microscopio Electrónica De transmisión Acá les presento De nuevo Patrones de difracción De área selecta Y Al final Encontramos Que el Material Cristaliza En Estructura Trigonal Y la Reflexión De condición Que se puede Sacar De estos Patrones de difracción Esta realidad Es de transforma De furia Está de acuerdo Con este Grupo espacial P-3-C-1 Sin embargo También hicimos Otros experimentos El H-IDF-STEM Y-DX-STEM Como les decía Y-DX-STEM En realidad Es Una técnica Bastante Moderna Hoy en día Existen Microscopios Electrónicos Que adaptan Diferentes Diferentes Que le llaman Que tienen Super-IDX-DETECTOR Con este tipo De microscopios Se puede hacer Este tipo De experimentos Pero básicamente Acá Si ustedes Observan En esta fila Esta columna Tenemos Todos tienen El mismo Todos son de rojo Significa que Se estroncen Nada más En la siguiente Columna Tienes Azul Y dos verdes Azul Y dos verdes En el azul Se encuentra El teluro Y en el rojo En el verde Se encuentra Hierro En realidad Con esto Demostramos que El ordenamiento En la posición B Era de 2-1 Y eso estaba De acuerdo Con el modelo Que acá tenemos También Octahidra Tenemos octahidra De azules Dos verdes Azules Dos verdes Además En algunas imágenes Pudimos encontrar Extrafases Esta fase Que es Tetragonal Que los otros Autores habían Encontrado Pero nosotros Encontramos Solo en pequeña cantidad La mayor cantidad Era trigonal ¿Correcto? También hicimos Se hizo Una estructura Magnética Bueno Esta es La estructura Magnética De este compuesto De ese estudio Ellos encontraron Que el material Es antiferro magnético Debajo de 80 Kelvin ¿Estamos? Y en ciertas Pequeñas regiones Se comportaban Como Spin Glass Ese comportamiento De Spin Glass Se puede explicar Bastante bien Debido a la presencia De esa extra fase Que era tetragonal ¿Estamos? Ok Ahora Pasamos a este material En este material Bueno En este material Se trató De encontrar Si Presentaba El efecto Jan Teller O no ¿Qué se hizo? Igual Se hizo Difracción De electrones De área selecta De esto Ustedes saben Que se puede sacar Información De condiciones De reflexión Que tenemos acá Y con eso Tenemos Este simbolito Que le llaman Símbolo de extinción Que es P A Menos menos C ¿Estamos? Este Eso implica Que tenemos Tres posibles Grupos espaciales Entonces No se sabe Cual exactamente Es el correcto Entonces Solo con esta técnica No es posible Determinarlo Acá les presento La proyección De la estructura cristalina De cada uno de ellos Pero en diferentes Grupos espaciales Como les decía El material cristaliza En fase hexagonal Y con este parámetro De red Luego Hicimos Esto es Digamos HADF Stem Imagen Imagen HADF Stem A lo largo De 100 Y 111 Dentro de ellos Ustedes observan Acá En cuadritos Eso ha sido simulado Para dos grupos Espaciales diferentes De una unit cell ¿Estamos? Y En ambos casos Bueno Se hizo bastante Bueno También tenemos Otro tipo de Digamos Tenemos imágenes En otras En otros ejes de zona Solo acá les presento Esto que es un poco Más importante Pero tenemos otras Bueno Se hizo toda esa investigación Y al final Se concluyó Se concluye Que en realidad El grupo espacial Correcto Para este material Es esto de acá El P63 Slash MMC ¿Estamos? Finalmente Se hizo Un estudio Espectroscópico También Acá se muestra Acá les muestro Una Una figura Energía En función De coeficiente de absorción Si ustedes observan Acá tenemos varias curvas Todos contienen Cromo Y acá está Nuestro material De trabajo Que es En rojo ¿Estamos? Ahora Se hizo Todo ese estudio Y al final Se encontró Que En el material En el rojito Había 10% De cromo Más 2 Y la mayor cantidad Era cromo Más 3 Al inicio Les comentaba Un poco El cromo Más 2 Es lo que Presenta El efecto Yantel El cromo Más 3 No presenta Correcto Entonces Es difícil Estabilizar Digamos Sintetizar Estos materiales Con cromo Más 2 Es complicado Pero Se encontró Que en realidad Si se pudo Si se pudo Sintetizar Solo que La cantidad No era suficiente Para poder observar Acá les muestro Digamos Esta es la Estructura cristalina Proyectada A lo largo De 1.00 Si no me equivoco Pero Se puede Observar Dos tipos De octahidrales Los octahidrales Que le llaman Corner Shading Octahidrales Y estos octahidrales Que le llaman Phase Shading Octahidrales El cromo Se encuentra En los Verdecitos Y Si ustedes Observan Estos 4 Estos 4 octahidrales Rodean simétricamente A los Phase Shading Eso Impide Un poco Que Digamos Que Eso impide Un poco Esa rotación Que podemos Que queremos Descubrir Y además La cantidad De cromos No es Pequeñita No es mucha Eso Creo que Todo eso Era un poco Difícil de observar El fenómeno Si Bueno Voy a terminar Concluyendo Dando algunas Conclusiones Finalmente Finalmente Fue resuelto La estructura Cristalina De ese material Por técnicas De microscopio Electrónica De transmisión O técnicas Avanzadas El parámetro Que se puede Obtener Para este material Está indicado Acá Y el grupo Espacial Es P-V-A-M P-V-A-M Bueno La próxima Conclusión Sería Este material Cristaliza En Estructura Cristalina Trigonal Con Grupo Espacial P-3-C-1 Sin embargo Se pudo Encontrar En pequeña cantidad La fase Tetragonal I-4 Slash M Estamos Desde el estudio De difracción De neutrones Se pudo Encontrar Que el material Es antiferromagnético Debajo De 80 Kelvin Y También Pequeñas regiones Se pudo Encontrar Que es Spinglass Y eso Más o menos Se puede Explicar Un poco Debido A esa Pequeña fase Tetragonal Y el Desorden En el Cation B Y Finalmente El Material Cristaliza En fase Hexagonal Con Este parámetro Red Y El grupo Espacial Para este Material Es el PSI3 Slash MBC Correcto Y Se pudo Encontrar Cromo Más 2 En pequeña cantidad Alrededor De un Por ciento Y al final No fue Posible Observar El efecto Jan Taylor Bueno Para próximas En los próximos Se estudió Otros materiales Más o Similares Y Igual Hay que seguir Buscando Materiales Que más o Menos Aumentar Esta Concentración Correcto Eso es Un poco La investigación Muchas veces No vas a poder No vas a poder Resolver No vas a poder Encontrar Lo que quieres Tienes que seguir Buscando Otros materiales Entonces Y Eso sería todo Muchas gracias Muchas gracias A ver En nombre Le encuentro Si Un saludo Que másemer Nos MEÓ Muchas gracias